PEPAS... PEPAS, PEPAS, TARARATATAPA ¿Me hace que mamita van a mover...? El Pudibudibud, se ponga para ustedes. Llegate, llégate eso, para eso no suena, no me coja nuginé a nada. No suena duro. Me gusta duro, durísimo. Eh, che, yo soy una, che, che, una profesora de tatuación y, che, 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 vengo a, che, che, solo en Jesús hay salvación. Che, che, vengo a hablarle de, che, de, che, de que yo vengo a hablarle, de che, 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 de que yo vengo a hablarle. Ah, che, 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 boludo, boludo, boludo caco mío, boludo caco. Yo vengo a hablarle de la actuación, vamos a ver qué significas, cuál ha significado de la palabra actuación. La palabra actuación, problem, no, no, no lo es, la palabra actuar, la palabra actuar, eso, sí, la palabra actuar viene del latín atún, viene del latín atún, que se come con mayonesa y con lo que te te da la gana. ¿Por qué, por qué, che, che, por qué, che, che, por qué, che, 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 no, boludo, boludo, chamo, que sé, che, yo hablo, che, yo hablo, che, yo hablo, che, yo hablo varios idiomas, che, entonces, che, che, boludo, boludo, papi, boludo. Se me cruza el che, actuar, actuar es eso mismo, actuar, actuar es actuar, que tú estés actuando y la gente sepa que tú estés actuando, que eres tú, pero no eres tú, que eres tú, pero otra gente, pero otro personaje, que no eres tú, pero eres tú, che, 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 pero eso es algo, che, facilísimo, che, 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 che. Che, eso es, lo primero que usted tiene que hacer para ser un buen actor, que es lo que guau, guau, él sabe beber romo. Fuma y beber, eso es lo común no hace porque eso es lo mejor. Y, para usted hacer una actuación orgánica, orgánica, no, no, le voy a enseñar cómo llora. ¿Quieren saber cómo que se llora en la actuación? ¿Quieren saber cómo se llora? Pues yo les voy a enseñar la técnica. Ustedes cogen un poquito de agua, se lo echan en los ojos Y mientras más agua se echa, la gente va a pensar que usted está más dolido Y siempre hacen Los mocos, señores, miren, los mocos son muy importantes cuando se trata de actuar Los mocos son la base fundamental de la actuación Sin mocos no hay llanto, y sin llanto no hay mocos Entonces Sin mocos, el moco es muy importante Otra cosa que es muy importante a la hora de actuar es ser orgánico Ser orgánico Si usted le va a decir a una persona que usted lo quiere mucho Usted le dice, sea un hombre, usted le dice Usted no puede decirle, mi amor, yo sentí que te quiero hoy, no Usted tiene que decirle, papi, tú me gustas, tú me agradas, yo quiero Contigo Tiene que ser orgánico Tiene que ser orgánico O sea, eso significa que quiere ir al gimnasio con él A echar el brazo, a hacer dominales, y sube y baja y baja Entonces, otra cosa que usted tiene que hacer, por ejemplo Si su marido no quiere darle dinero, lo primero que yo le dije es el drama, los mocos y la cosa así Decirle, llenarle, al hombre le gusta como que, no le gusta que como que maltraten el ego Entonces, lo que usted tiene que hacer es decirle, mira Que mambito más bueno El booty booty de un bow para ustedes Es que te quiero ver mover Mami el booty booty que te pongan rapidísimas Escúchate, que te quiero ver mover Mami el booty booty que te Vídeo, vídeo, vídeo ¡Gracias!